Buen día, en esta oportunidad les mostraré cómo ver el año de tu computadora sin tener que instalar ningún software y entrar a ninguna configuración con la computadora encendida. Simplemente tienen que ver en una de las partes físicas de su computador portable. Para eso tienen que abrir primeramente la tapa de las baterías. En esta ocasión el ejemplo lo haré con una FAMILIUM G serie G y con una serie Envy. Aquí podemos ver el año. Y aquí también, acercaré la batería para mostrarlos. Aquí dice Vamos a ver si se puede captar la mejor. Pueden ver que es del 2011. Ahí pueden ver claramente 2011. Y en la de aquí pueden ver. Esperemos que capte bien la imagen. 2015. Así pueden ver sin instalar ningún software que quedan en su computador. Otro detalle es que es mucho más fácil insertarle un RAM a la serie G. Si le quieres añadir RAM es muy fácil. Solo sacas la tapa y lo insertas. Pero en la serie Envy es muy difícil. Aparte que tienes muchos más tornillos que sacar. Tienes que sacar todos los conectores. Y está muy complicado. Si no sabes mucho de computadora y no tienes mucha paciencia. Te recomiendo que a la serie Envy no le hagas tu RAM. Que pidas ayuda de alguien que te pueda ayudar cuando lo requieras. En cambio en la serie G. Es muy fácil. Solo sacas aquí, sacas aquí. Lo destapas. Y le das al RAM. Igual para cambiar el disco duro. Cuando tu disco duro ya cumpla su ciclo de vida. Es mucho más fácil cambiarlo en la serie G. Que en la serie Envy. Otro detalle en la serie Envy es que la batería dura un 30 o 40% más. En la serie G dura menos. Otro detalle en la serie Envy es que tiene muchos colores más vivos. Ahorita no está con la computadora prendida pero de verdad se nota mucha calidad. También en la serie Envy no sé si en todos los modelos pero en esta tiene VIX. Una muy buena calidad de sonido. Si quieres disfrutar más la música o si quieres compartir tu música. Si la quieres usar como DJ. En la serie G también da el detalle que tiene premium sound. Pero en verdad no es un sonido con tantos detalles. El mouse es cuestión de acostumbrarse pero el más grande. El de la serie Envy es el más grande. Y el de la serie G. Es más chico y para mí se me hacía más fácil. Aunque ya me estoy acostumbrando al nuevo. Eso es lo que les puedo recomendar de simplemente la carcasa. La parte física de estas dos computadoras. Como pueden ver, la serie Envy es un poco más grande y un poco más pesada también. Pero es un mejor computador. Depende, siempre antes de adquirir un computador tienes que saber para qué lo quieres, qué uso le vas a dar. Y siempre ver el año de la fabricación para que las partes sean actuales y puedas darle el mejor uso que tú le quieras. Eso es todo por este video. Espero les guste. Vean mis próximos videos. Vean mis anteriores videos. Y hasta el próximo video.